¿Por qué tenías que fallar? Cuando más necesitaba de tu amor Cuando todo me salía mal Llegas tú con un disparo al corazón Si llegas mi apoyo, mi paño de nadie más Y hoy prometo no volver a enamorar Renuncio al amor Cúpido falló Esa flecha en el camino se dañó Renuncio al amor Cúpido falló Esa flecha destrozó mi corazón Pipe Bueno Ay, ay, ay Lo humillaste, lo trataste mal Y me duele tenerte que terminar Si llegas mi apoyo, mi paño de lágrimas Y hoy prometo no volver a enamorar Renuncio al amor Cúpido falló Cúpido falló Esa flecha en el camino se dañó Renuncio al amor Cúpido falló Cúpido falló